el capítulo de hoy está que arde en el desafío de voz sabemos que este es el desafío de sentencia premio y castigo los participantes van a enfrentar duras pruebas una de ellas es caminar por horas en una máquina una bola de cemento y cargar cosas pesadas en el avance se ven imágenes realmente muy polémicas obviamente la prueba es de contacto y mucha fuerza así que los compañeros les toca ser súper agresivos a los participantes vemos que en el caso de guajira ya le traía ganas a julie está la retira de la bola bruscamente en dos ocasiones luego la flaca al parecer le dice a julie que parece una princesita y luego también se lo vuelve y se lo dice andrea que ahí no vienen a ser princesas sino que vienen a competir por otro lado también se ve como may le reclama al parecer alguien de alfa porque supuestamente la hurcó y vemos que kate al parecer le reclama a julie para que no le pare bolas a guajira pero ésta dice que la deje que ya quiere ir a darla toda ustedes qué opinan de esto vemos que por parte de gama envían al flaco y sabemos que el flaco realmente no ha tenido un buen desempeño en estas pruebas de contacto no sabemos por qué no mandaron ahí van por parte de alfa también van los más fuertes barra pelo y va sensei ay dios mío esto va a estar increíble